He estado viendo detenidamente una información que trae hoy, que es la principal en portada, el periódico Listing Diario, donde da cuenta de que en los primeros meses de este año, enero-junio, no, enero-mayo, se han registrado unos 15.000 partos de nacionales haitianas en los hospitales de la República del país. Justamente lo que verifica que ese negocio va en franco crecimiento porque representa un aumento de un 9% de los partos con relación al mismo periodo del pasado año y alrededor de un 15% relacionado con el mismo periodo en el 2021. Es decir que en el 2021 hubo 11.400 casos en ese periodo, enero-mayo. En el 2022, 13.840. Y ahora, enero-mayo 2023, 15.000 y algo. O sea, fíjense cómo va en línea ascendente. Mientras en Haití se agudiza la crisis social, económica, política, el número de partos de estudiantes haitianas se aumenta aquí en República Dominicana porque aquí el parto es gratuito. En Haití un parto para una haitiana en un hospital público representa unos 500 dólares. ¿Para ella posiblemente paga más viniendo por acá? Sí, si no, aquí es un negocio. Fíjense cómo yo le digo, es un negocio. Un gran negocio porque opera una red que le cobra a ella entre 15 y 20 mil pesos para traerla y regresarla ya después que la den de alta en el hospital. Y aquí no se paga un solo centavo. De todas maneras, recuerdo que hace un tiempo el ministro de Salud, no sé si este ministro, conjuntamente con el ministro de la Defensa, hicieron una reunión para tratar de buscarle una salida al ingreso ilegal de esa parturienta que llegan al país en fila y nadie la detiene en la frontera. Ese es un trabajo del ejército dominicano que tiene a su cargo la vigilancia de la frontera, pero nunca se ha hecho. Aquí en ocasiones se han presentado problemas en la puerta de los hospitales y seguido viene la comunidad pro-haitiana y pega el grito al cielo y dice que están maltratando a la parturienta. Lo cierto es que una buena parte del presupuesto de salud pública se va en darle ese servicio a la comunidad haitiana. Ya este gobierno hace lo que digan los organismos internacionales con respecto a este don Freddy. Mire, ya usted dijo un incremento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, usted ve cada tema y usted ve que las cosas, en vez de ir menguando, lo que hacen es que se profundizan. Por ejemplo, si usted habla de las visas, se han incrementado de una manera vertiginosa. Si usted habla de los partos, se ha incrementado de una manera vertiginosa. Si usted va a una esquina, la cantidad de haitianos que hay trabajando y haciendo lo que sea, pidiendo, vendiendo chucherías. Si usted va al campo, está lleno de haitianos. Si usted va a la construcción, está lleno de haitianos. Si usted va, hay provincias que ya, que son comunidades haitianas, mire. Por ejemplo, recuérdese la discusión que hubo en estos días, ¿verdad? Con el tema de que se iba a dar permiso para que se hubiese, abriera una oficina, que entraron una oficina para entrenar a los policías haitianos. Que el canciller lo negó. Mire esta noticia que se publica hoy, el sábado en el Instinto. Según el Miami-Gerard, Canadá agradeció a Roberto Álvarez en reunión que se trató, Coordinación de Seguridad Haití. Entonces, aquí dice que la ministra, Melanie Jolie, agradeció al canciller dominicano durante la reunión internacional en la que se trató el tema de la crisis haitiana. Según reportó el diario estadounidense Miami-Gerard, en un artículo bajo la firma de la reportera Jacqueline Charles. O sea, ¿qué es lo que uno ve? Uno ve una hipocresía de parte del gobierno, hablando que está preocupado, cada vez que va a una actividad, ese es su tema. Estoy preocupado por la situación que Estados Unidos, y que República Dominicana no va a ser, en República Dominicana no está la solución al tema haitiano. No, pero sí está, pero sí está, porque aquí hay una, bueno, Hipólito, la semana pasada, ni siquiera nosotros, y ni siquiera los haitianos, que pueden exagerar a veces alguna información, alguna estadística, ni siquiera he visto yo a un haitiano decir que aquí hay 6 millones de haitianos. Pues entonces, Hipólito Mejía, la semana pasada, para justificar el incremento de los precios de la canasta familiar que se incrementaron la semana pasada, dijo que, bueno, que aquí hay que darle comida, alimento, no solamente a los dominicanos, sino a los 6 millones de haitianos que hay en el país. 6 millones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? No, pero eso, ¿sabes que Hipólito Mejía Informal? Ah, no sé. Y cuando él da esos datos así, es como una frase cohete. Puede ser. Sí. Pero es una muestra, pero es una muestra inconsciente, es una muestra inconsciente. Bueno, yo creo que de enero a mayo, aquí no han periodo 15 mil dominicanos. Si usted busca la estadística, yo creo que aquí no han periodo 15 mil dominicanos. La haitiana sí. Sí, es un problema que cada vez se agudiza más, porque las autoridades nacionales deben de admitirlo, que han sido muy permisivas. Y para nadie es un secreto que en el gabinete del presidente Luis Abinader hay varios ministros que son pro haitianos, comenzando por el canciller, siguiendo por el de planificación y desarrollo. El de estadística. El de medio ambiente. O sea, ahí le mencioné tres, pero son más. La directora de estadística también es pro haitiana. Sí, entonces de eso uno tiene que ver la cosa con pinza y con ojeriza. Porque el presidente, al parecer, tiene un discurso para defensa de Haití, que la comunidad internacional lo ha dejado solo. Y él, donde quiera que va, dice, pide que vaya en ayuda de Haití, que está pasando la de Caín. Sin embargo, su funcionario pro haitiano tienen otro discurso. Mientras el presidente aboga, porque sea la comunidad internacional, su ministro hacen otra cosa. ¿Y de quién le he hecho la culpa? Esa reunión que tuvo la canciller canadiense con el canciller dominicano sucedió en Bahama hace un par de meses, quizás. Lo grande del caso, don Freddy. Y la carta solicitando la instalación de una oficina de asistencia técnica para la policía haitiana en el país, tiene fecha de 13 de junio, o sea, de la semana pasada, el martes de la semana pasada. Rápidamente, por suerte, el propio canciller negó la versión y también el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, a nombre del gobierno, negó de que el gobierno haya otemperado la solicitud que hizo la cancillería haitiana en esa dirección. Bueno, pero a él nadie le cree eso. Mire, don Freddy, oiga lo que le voy a decir. Si usted me dice que esa declaración, esa afirmación la hizo, y fíjese que el gobierno canadiense no ha pedido acusas por eso. Ellos más bien han ratificado, porque eso de que salga esa información, que le llegue a los medios de comunicación, es la forma diplomática que tiene canadiense decir yo no he hecho eso, o yo no estoy hablando de mentiras y no me voy a acusar. Ellos son los que están hablando de mentiras. Don Freddy, estamos hablando de Canadá, estamos hablando de un país que pertenece al G7, no estamos hablando de un país que hace diplomacia a los locos. No es el embajador de Haití que está hablando, ni el embajador de un paisito de Granadina, o un paisito de esos, es un país que se respeta, que no va a cometer ese error, que no se va a convertir en la burla de la comunidad internacional. Entonces, este canciller de nosotros, que es prohistiano, y que todo lo que se diga que está a favor de la unificación haitiana, él lo va a favorecer. Lo que pasa es que como la comunidad dominicana reaccionó, como lo han hecho en otras ocasiones, entonces él hace un desmentido. Pero todo el mundo sabe que el que está hablando de mentiras es él. Sí, yo me alegro que usted haya colocado el tema, porque fíjese como usted dice, nadie le cree al canciller porque él es prohistiano. Yo no sé si usted diría lo mismo de Homero, porque Homero, yo lo he visto con ese tema, muy a la par con los planteamientos que hace el presidente. Pero es que Homero no sabe si, Homero no estaba en esa reunión, don Freddy. Ah, no, no, Homero. Entonces, Homero, como un defensor natural del gobierno, pues tratando de bajar la presión, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con cada uno de los errores que están cometiendo? Usted acaba de decirlo, hay una serie de funcionarios que viven metiendo la pata. Entonces, cada vez que un funcionario mete la pata, directa o indirectamente, eso se le pega al presidente, se le pega a su gobierno. Entonces, la labor de Homero es tratar de defender al presidente de la República. Ahora, Homero no estaba ahí. No, no, no estaba ahí. Homero no estaba ahí, lamentablemente, el que estaba ahí era el canciller. Sí, mire, a propósito del canciller, hoy está agotando su último día el canciller norteamericano, Anthony Blinken, en una visita oficial que está haciendo a China. Llegó ayer y rápidamente se reunió con el canciller chino, que es su anfitrión, hicieron una jornada de trabajo donde tocaron varios temas sobre referente a comercio, referente a la guerra de Rusia en Ucrania, referente a tecnología y a la política diplomática que está en un nivel muy bajo en este momento. Muy fría las relaciones entre China y Estados Unidos. Para hoy, que es el último día de la visita, el canciller Blinken tiene una reunión final con el presidente chino, Xi Jinping, a los fines de ultimar detalles. Sin embargo, la prensa norteamericana dice que no hay esperanza de que mejoren, que con esa visita mejoren las relaciones entre China y Estados Unidos, porque ambos tienen posiciones muy rípidas sobre diferentes aspectos, sobre todo en el ámbito comercial y también en el orden tecnológico. Las diferencias son muchas y que eso lo lleva a radicalizar todas las posiciones. Sí, sí, no creo que hay menos dudas y además también en la parte geopolítica, porque evidentemente, aunque China no es un país que le guste mucho la guerra, pero claramente está más cercano a Rusia que a Ucrania. Sí. Y entonces todo el mundo sabe que el occidente está defendiendo a Ucrania. Entonces, bueno. Y además, ahí lamentablemente con el crecimiento o la influencia en crecimiento de China en el ámbito económico, en el ámbito comercial, no cabe duda de que ellos se están tocando intereses. Sí, sí, así es. Se están tocando intereses. Por ejemplo, en la parte tecnológica. China va a... Viene el lío que hubo con Wang Wei. No, y recuérdense un globo aristástico que voló sobre el territorio norteamericano y lo derribaron. Incluso, don Freddy, yo en un libro que leí hace poco que se llama La Quinta Revolución Industrial en la que se habla de que ya las grandes potencias están conquistando el universo. En el entendido de que todo lo que escasea o empieza a escasear en la tierra, agua, minerales, combustibles, etcétera, etcétera, todo eso está en abundancia en el universo. y entonces ya hay varios satélites que tienen los países importantes, China, Japón, Estados Unidos, Rusia, y también ya por allá arriba empiezan a haber conflictos, la manera en que, en cómo se van a importar todos esos recursos naturales que abundan en el universo. Pero si abundan no peleen, ¿verdad? Sí, sí. Señores, la pausa, los comerciales, regresamos.